Hola amigos, bienvenido nuevamente al canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas con diferentes árboles decorados, colores, temas para que tú te inspires. Así es de que vamos a hacer un recorrido. Les voy a enseñar los diferentes precios. No se les olvide suscribirse en el canal y regalarme sus likes. Vamos a comenzar. Este es la entrada de la tienda, mira. Tienen todas estas figuras para las entradas de la casa. Miren qué lindo. No solamente Santa Claus, sino también tienen los cascanueces. Mira qué alto está esto. El cuadro también con Santa Claus allá. Mira, aquí está la orquesta de los ositos polares, que son musicales. Mira qué lindos. Qué belleza. Qué lindo. Hola. Qué lindo. Qué bello, ¿no? Ya tengo toda la tienda vestida con los nuevos colores, los nuevos diseños, nuevos ornamentos. Todo. Nada más que esperar las fiestas. Que esperar, no, pero ya ya empieza, ya empieza la gente a comprar cosas. Vieron o escucharon amigos, tiene la tienda lista con todas las tendencias y todas las ideas nuevas. Vean amigos, ese árbol le llaman Falalá. Mira qué belleza esa corona en la parte de arriba, con esos destellos preciosos, unas lucecitas alrededor. Una belleza. Como el árbol de carnaval que habíamos visto en las tendencias de decoración de Navidad. Pero aquí le tienen pues nombre a cada árbol. Yo les voy a enseñar los árboles de lejos y de cerquita para que ustedes vean como los detalles más o menos. Pero mira, mira la combinación esta tan hermosa del naranja. Como con este rosa fuerte, un fucsia. Se ve lo más de alegre. Se ve muy, muy alegre. Yo sé que hay mucha gente que no les gusta así como tan diferente porque les gusta mucho lo tradicional, pero esto me parece espectacular. A mí sí me gusta. Estoy abierta para hacer un árbol así. Yo haría un árbol así. Cuéntenme ustedes aquí abajo en los comentarios. Miren esto tan hermoso. Esto es una cosa que no había visto yo en años anteriores. Esto. No lo de girar. Lo de girar sí ya salió hace como unos 6, 7 años. Estos lo venden aparte y puedes poner cualquier tipo de ornamento. Ahí que de vueltitas. Pero yo me refiero a la esfera con varias esferas. Se ve lindo. Se ve súper lindo. Mira, ya nos estaba explicando que ellos es una nueva tendencia que no es carnaval. Puede ser interpretarlo como carnaval, dice ella, pero que se llama así. La, la, la. Y esta primera parte que les voy a enseñar es puros árboles como más para niños y eso. Fíjense en la cinta. La cinta también tiene los colores así. Todos diferentes colores. Turquesa, rosado, un rosa fuerte. Y miran esto. Es como un peluchito. Y este árbol cuesta 6 mil dólares. Con todos los ornamentos, decoraciones, las cintas, todo lo que, todas las decoraciones que trae. Vamos a seguir con este árbol, que este árbol es de los dulces de los niños con puros colores pastel. Hay personas que vienen acá y compran el árbol ya como está, con todo, con todo el precio. Muchas veces pagan 20 mil dólares, 10 mil, depende del tamaño del árbol y claro, de cuantos ornamentos tenga. Con puros colores pastel. Un árbol para niños. Igual con todos los temas de navidad, de el muñeco de nieve, las hojas, las espigas y todo, pero con sus diferentes dulcecitos. Mira, mira, este dulcecito tiene el precio de 19.99. Este es el arbolito de menta. Este cuesta 8 mil 600 dólares, pero con blanco y rojo. Miren estos arbolitos tan lindos para las mesas. También de puros dulces. Estos están en, déjame ver, tienen un 25 de descuento. Hay unos a 52 dólares. Ah, el set, a 52 dólares menos el 25% de descuento. Este árbol le llaman ellos el árbol de los chicles. Le pusieron ese nombre, así. Mira, mira, aquí están todos los ornamentos, así con todos los colores también muy vibrantes. Este de bubblegum, el de chicle, cuesta 5 mil 500 dólares. Miren la faldita, qué linda. Unos pliegues de diferentes colores. Vea qué belleza. Desde la parte de, la parte más adentro hasta afuera. Qué lindo. Aquí es la sección del árbol de las galletitas de jengibre y del panadero. Pero este es con colores tradicionales. El rojo, verde, blanco. Muy precioso. Aunque sea este de las galletitas de jengibre, de todas maneras, pues le ponen otros ornamentos. Por eso es bueno mezclar con ornamentos de años viejitos. Mira, con helados y con esferas, moños, hojas, con flores, ramas, igual. Pero pues predominan las galletitas de jengibre, miren. La casita de jengibre también. Oiga amigos, a lo mejor el video se haga un poquitito largo, porque todos los años hago dos videos de este lugar. Porque tienen muchísimos árboles. Esta sección de acá es más que nada como para los niños. Hay muchos temas pues de, para los niños con las galletitas de jengibre, el de chicles, el de colores pasteles, el de los dulcecitos y todo eso. Y esta otra sección que son los árboles más elegantes. Entonces yo voy a escoger los mejores porque hay muchísimos árboles aquí para enseñarles a ustedes. Ahora quiero enseñarles un arbolito que yo lo vi también el año pasado acá y sigue muy en tendencia. Muy conocido como el árbol rústico o el árbol con tema escandinavo. Con todos sus animalitos y todas las cosas así, tienen varias cosas como en madera. Mira, como estos ornamentos que con el copito de nieve. Y también, mira, esto lo venden aparte y tú lo puedes meter ahí en el árbol. Son las piñitas de pino nevadas. Y son colores así, como verde, colores beige, cremitas. Mira, fíjense en la cinta, como de saco de costal. Muy bonita. Con sus bujitos, sus ardillas. Qué lindo. Aquí les enseño el árbol con el tema de Santa Claus. Este árbol tiene más que nada, predominan las caritas de Santa Claus. Aunque algunos están con el cuerpo completo, otros tienen algunos ornamentos. Tienen su carrito también, pero hay unos duendecitos que están también vestidos de Santa Claus. Incluso, si se fijan, la cinta tiene la carita de Santa Claus. El buzón para poner la carta Santa Claus. Ahora quiero enseñarles este árbol que no, este árbol no podía faltar, el árbol del mar. Este árbol tiene puros cositas de mar, como el nombre lo dice. Puros cangrejos, peces, el caballito de mar, estrella de mar. En colores turquesa y coral. Las cintas, muy bonito, también muy elegante. Y vean amigos, si ven en la parte de arriba, que son como espigas de algas. Entonces, ustedes me preguntan aquí en el canal que de dónde me inspiro. De lugares como estos. Así que aquí les voy a llevar varias ideas para que hagamos fáciles. Porque aquí encuentras una gran variedad de cosas que me inspiran a mí y yo sé que a ustedes también. Así que si te está gustando el video, recuerda regalarme un like y no se te olvide suscribirte también. Vamos a seguir aquí con el recorrido porque uno aquí se emboa con cada detalle, con cada cosa de cada árbol. Este otro árbol lo nombraron Traditional Holly, como festividades tradicionales. Tiene cerecitas, tiene cardenales, unos pajaritos. Y me encantó mucho porque tiene las nochebuenas, así, que lucen pues como si fueran de verdad, muy reales. Pero lo que me llamó mucho la atención fueron estas esferas. Mira, qué lindas están. Igualmente que la cinta, el listón. Mira, qué bello. Colores rojo y verde en los colores. Por eso se llama así, colores tradicional. Mira qué linda esa corona. Una coronita, pero es ornamento. ¿Y qué tal les parece esto, amigos? Esto. Esto está lindo, una manzana. Mira qué belleza. Ah, y esto lo pueden hacer ustedes, mira. Con un palito. Mira qué linda está. Este cuesta $5.99. Qué bello. Y esta para el topper. Le pusieron más nochebuenas y cardenales. Les voy a enseñar aquí un Santa Claus, pero con una escalera más larga, más grande. ¿Para qué lo usan? Para las fueras de la casa. Porque este tiene la telita de la ropa. Es impermeable para los techos de las casas y eso. Y ya viene con su bolsita de regalos también y sus luces. Ay, qué lindo está. Este cuesta $600. Tiene una altura de 10 pies. Así que vamos a continuar porque apenas vamos a la mitad y eso que me brinqué, muchas cosas. Muchos árboles porque, amigos, la verdad que son una gran variedad de cosas. Ahora sí, vamos a entrar a esta área que esta es la sección de todos los árboles más glamurosos que tienen ellos. Muy, muy elegantes. Este de acá fue una de las tendencias que el año pasado había como el color champaña. Y ese árbol se llama capuchino. Árbol capuchino. No sé si ustedes me siguen desde hace un año. Yo se los mostré cerquita cada detalle. Que les voy a dar una pasadita así rápida porque esas cintas, esos listones son un espectáculo, amigos. Claro que cada cinta de esta cuesta como $100, $150 dólares. Tienen una preciosidad de ornamentos. Miren esto. Este es un pavo real. Unas bellezas de nochebuenas, pero vienen así. Una delicadeza como si fuera tul y puros brillitos. Ay, eso es hermosísimo esto. Todo, todo es así. Las espigas, las esferas. Mira, tiene unos pinitos que los pusieron al revés. Y los usaron como bases, como jarrones. Y los llenaron aquí con cosas. Esa idea así ya es viejita, pero se ven lindas en los árboles. Este es un centro de mesa. También así con el estilo del árbol capuchino. Con sus cintas, esferas. Todo así con unos toques súper elegantes. Mucho brillito y eso. Yo el año pasado compré aquí unas, un set de tres cajitas de regalo. Muy linda. Pero este año pues sacaron otras ideas. De todas maneras, esos se le pueden poner al árbol y se ven súper lindos. Aquí les voy a enseñar en este. Mira cómo se ve de bello. El nombre de este árbol es rojo y dorado. Árbol rojo y dorado. ¿Por qué? Pues el nombre mismo lo describe. Todo es en color dorado y rojo. Miren esa esfera como tan psicodélica, tan diferente. Es hecha, esto es como un metal, un metal pero como encrespado, como todo en espiral. Mira qué lindo. Y mira qué belleza esta mariposa. Esta cuesta $7.99. Y esto, vamos a ver si le encuentro el precio. Quería verle el precio a esto, pero no se lo veo. Yo creo que está por el otro lado. Me gustó esa esfera. Se ve muy rarita, muy diferente. Lo único que no le encontré el precio porque este es el precio de acá. Quería enseñarles también esto, mira. Esta cinta. Vean esta belleza. Dorado y rojo, las piedritas rojas. Una cosa hermosa. Y arriba lleno de cerezas, pero están más elegantes, brillantes. Cerezas rojas y doradas. Y este árbol rojo y dorado cuesta $7.600. El reheno cuesta $1.800. Aquí está $1.779. Este arbolito cuesta $5.400. Se llama el árbol crema y dorado. Tiene, mira, las cintas así como si tuvieran espejito. Lo más de lindo. Mira con su centro de mesa. También con nochebuenas en dorado y plateado. Que se ve muy elegante. Este otro árbol se llama el árbol rojo, blanco y plateado. Tiene el precio de $4.200. Con todos sus ornamentos, todas sus decoraciones, incluyendo esas esferas grandes que tienen lucecitas. Quiero que se fijen en la parte del topper. Que le pusieron unas espigas, pero que están así como todas enroscaditas en la punta. Espigas blancas así derechas. Y la esfera se ve súper bello también eso. Muy, muy elegante. Precioso. Si se preguntan que cómo sé el nombre de los árboles y eso, aquí lo dice. En cada papelito y dice el precio también. Para que la gente pues no esté preguntando y eso. Ahí tiene toda la información. Me llamó de este arbolito mucho la atención. Esto que esto sí no lo vi en años anteriores. Que son unas hojas lo más de preciosas. Miren esto. Para hacer un arreglo floral se vería bellísimo. Estas hojas. Ay, qué una belleza. Como si fuera como con un confeti o no sé. Se ven lo más de lindas. Muy diferente pues. Mira, y las espiguitas que yo les decía, mira también. Así como con, si fuera un brillito, unos confeti digo yo. Pero así más o menos. Este siguiente árbol que les quiero enseñar se llama Hermes. ¿Habían visto ustedes amigos un árbol en dorado y naranja? Mira qué bello. Es una tendencia nueva. Yo por lo menos llevo mucho tiempo haciendo recorridos aquí en el Christmas Palace. Y no había visto un árbol en dorado y naranja. Y este árbol, así como ustedes lo ven con las cintas, con las esferas. Todos los ornamentos cuesta $4,300 dólares. Claro, lucen las decoraciones muchísimo amigos porque el arbolito está nevado. Entonces se ve, se resaltan todo lo otro. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el recorrido, la tienda, que te puedas inspirar. Espero que me regales un like, que me hagas tu comentario. Recuerden que tengo otro canal que se llama Sandy y Verchuk Vlogs. Y como vieron, no les pude grabar todas las secciones completas. Pero les voy a dejar aquí unas imágenes rapiditas para que ustedes disfruten también. Así que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 I'm taking the long run, running on empty I'll be better this time around I'm going where you go, if you let me I promise you better days, only better days Only better days Better days Only better days